Con dos de los protagonistas de SuperSor, contarnos qué novedades va a tener respecto a la otra temporada. La novedad, como habéis visto, Thalía, por ejemplo, y también, como hemos comentado, pues el hecho de que ya nos conocemos, ya cada uno sabe de qué pie coge a la otra persona, ya quedan deudas pendientes, que en este programa, pues todo lo llevaremos al máximo exponente y ocurrirá más peleas, más amor también, más desencuentros, va a haber de todo más porque ya nos conocemos. Y al final, puede no parecer, pero tenemos muchísima novedad, de verdad muchísima, todo lo que parece va a parecer el contrario. Y para añadir los invitados, que eso el año pasado, por ejemplo, no pasó, este año van a haber muchos invitados que ya conocéis, que eso es la gran novedad también. De hecho, se barajaba el nombre de Labrador, se oyó que iba a estar, ¿cómo ha sido esa visita? Pues esa visita, pues eso es algo que tenéis que ver, nos podemos desvelar si viene o si no viene. La verdad que, como te he comentado, van a haber muchísimas sorpresas, no una ni dos, van a haber muchísimas. Este programa, por ejemplo, el año pasado fueron muchos viajes, este año van a ser muchos invitados. No, confío. Habéis comentado que llega una nueva persona, que está a Lía, se la ha definido muchas veces como un terremoto que explota. ¿Aquí también va a explotar? Al final, creo que no. O sea, todo humo, en italiano se dice, todo humo y nada de rostro. O sea, todo humo y nada de carne. Hombre, si la han traído es porque la chica lo vale. La verdad que la mexicana da mucha guerra, tendréis que esperar, es que si no, no podemos avanzar o nada más. De hecho, Electra nos puede comentar cómo es su relación con Manny, que tira y afloja constante. Claro. No te puedo decir todo, claramente, pero te digo, solo que lo que yo no pensaba ha sucedido. Completamente. ¿Y eso es bueno o malo? Vamos a ver que ha habido un acercamiento, algo así por encima. No te puedo decir. No, podemos decir. Pero muy bueno. ¿Sí? Muy bueno. ¿Vosotros cómo lleváis las críticas? Porque siempre estáis muy expuestos, además vosotros que usáis mucho las redes sociales, ¿cómo lo lleváis? ¿Quieres contar tú? Yo al final tengo redes, pero nunca miro nada, solo sigo a Maluma, solo para decir. Y ni muchas veces ni lo veo, porque al final hay gente que tiene vida, solo mira fotos o algo así, no tiene nada que hacer. Creo que a ver lo que vale esta gente. Nada. Exacto, que realmente son gente que no tiene vida. Que el criticar a otra persona, a ver, céntrate en tu vida, prospera tú, céntrate en ti. Para mí esa gente de alguna manera son como perdedores en ese aspecto. A ver, yo no es que por hacer esto me crean ni más ni menos que nadie, pero yo no miento con los demás. Ya tienes bastante con tu vida y con la que está cayendo en este país, como para encima está criticando a los demás, gente que simplemente se está divirtiendo. Si tienes envidia, tío, pues te callas, tío, ya está. Que la gente es muy hipócrita, que nos critica, pero luego ellos desearían hacer lo mismo. Entonces de alguna manera, pues mira, lo llevamos bastante bien. Porque realmente ese también es, de alguna manera también nuestro trabajo, el aceptar las críticas, que sabemos que a todo el mundo le vamos a gustar. Entonces, pues el que nos critique, pues bien. Y el que nos ve, pues también. Gracias a todos. Comentábamos que MTV iba a estrenar la 13 temporada de Jordi Sor. ¿Vosotros os veis haciendo 13 temporadas de esto? No sé si aguanto, 13. Lo de 13, la verdad que es mucho mérito para ellos, porque con este ritmo, aguantar 13 temporadas, pierdes años de vida. Yo solo tendría que valorar si me interesa o si no. La verdad que, bueno, pues si eso también depende de los fans. Si los fans nos lo van pidiendo, pues nosotros nos sacrificamos por ellos. Al fin y al cabo, nuestro trabajo es entretenerlos. Entonces, si MTV quiere seguir, pues nosotros seguiremos a la pie del cañón. Pero bueno, lo de llegar hasta 13 lo veo un poco complicado. Al menos una más, sí, ¿no? Sí, una más y la que ellos nos digan. Pero es que hasta 13, madre mía, ellos ya es récord. O sea, es increíble. Decirles a los espectadores por qué no se pueden perder esta nueva temporada. Porque todo lo que tú te esperas en esta temporada no va a pasar y va a pasar completamente algo. Está increíble. Pues este programa es un éxito a nivel mundial. Ya sabéis, se mete en 28 países. Por algo será. Por lo tanto, tiene muchísima locura, muchísima división. Ya sé que es un tópico decir siempre esto, pero es que es verdad, cada año nos superamos más, cada año hay más locuras. También vamos creciendo, como que también vamos madurando. También eso es bueno verlo porque las personas van cambiando. Y todo lo que veis puede ser totalmente diferente. Así que este año vais a flipar con este programa.